hoy no tenemos un vídeo al uso de recetas dulces repostería etcétera vamos a continuar con el curso de cocina básica y en específico este vídeo sirve para introducir este apartado del curso que es de verduras y hortalizas que vamos a hacer en esta parte del curso bueno pues vamos a hacer algo muy sencillo que va a ser aprender técnicas de cocina ingredientes formas de elaborar los ingredientes todo relacionado con el mundo de la verdura y de la hortaliza todo va a ser muy básico vale pero no por básico va a ser aburrido porque la intención es que estos vídeos van a estar hechos para dirigirse a un objetivo que es que personas que no sabe cocinar podáis aprender a cocinar partiendo de lo más básico de esa forma pues ya con el paso del tiempo pues uno sabiendo lo básico teniendo los cimientos bien adquiridos ya podrá hacer otro tipo de cosas entonces qué vamos a hacer exactamente bueno ya hemos hecho un vídeo ya hace tiempo que es de cortes de verduras y hortalizadas y un poco general vale entonces ahora vamos a ir un poquito más vamos a ver alguna preparación básica con algún ingrediente determinado por ejemplo por aquí tengo tomates vamos a aprender a pelarlos que se llama escaldar también tengo alcachofas pues bueno vamos a aprender a limpiarlas bien en función de cómo queramos prepararlas si las queremos hacer asadas fritas o cocidas por ejemplo qué más vamos a hacer pues vamos a hacer recetas básicas pero muy ricas vamos a hacer en principio tres recetas eso no quiere decir que en el futuro haga más recetas relacionadas sólo con verduras y hortalizas la primera receta va a ser una una receta de chanfaina que es una especie de pisto en lugar de calabacín lleva berenjena vamos a hacer un panache de verduras que es pues bueno un plato en el cual se ponen una serie de verduras que cada una va cocida a un tiempo diferente y se cocen de forma separada bueno esto la razón es que ya lo explicaré en su día pero bueno cada verdura pues tiene un tipo de cocción diferente no vale con ponerlas todas a cocer a la vez porque algunas se nos van a pasar otras se nos van a quedar crudas bueno entonces vamos a aprender a cocer cada verdura en su tiempo justo además de prepararlas específicamente pues cada una con un tipo de corte etcétera y por último una menestra de verdura que es un plato exquisito vale no hablo de las bolsas congeladas que lo echas todo a cocer y ya está no aquí vamos a hacer una menestra con mucha verdura con un buen caldo y bueno con un poquito de panceta y tal para darle un poquito de gracia y que luego eso coja pues una textura bueno impresionante vale entonces bueno este vídeo es sólo para presentar esta parte por supuesto me podéis dejar en comentarios o escribirme a mi correo electrónico a través del blog o como queráis todas las dudas que tengáis y si queréis que haga algo específico que a mí no se me pueda ocurrir pues también la cuerda entonces bueno aquí estamos vamos a empezar una parte muy interesante y emocionante de este curso de cocina un poco más Gracias por ver el video.